Es una historia increíble. Han aparecido partes de los desaparecidos enterrados, como dices, decenas de restos. Queremos que lo entiendas. ¿Qué coño haces? Que te estoy diciendo que no la conozco de nada. Te necesito. ¿Qué quieres? Recordad, sois políticos. Cualquier excusa es buena para demonizaros, para inculparos. Hay que decir no. Eso siempre sumará a vuestro favor. Ante la ley, la negación no es perjurio. Mientras no se demuestre lo contrario, dice la presunción de inocencia. No sabéis nada. No conocéis nada. Y no imagináis nada. ¡Pilo! ¡Que no he hecho nada! ¿Qué le hiciste? ¡Vamos, Dios mío! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¿Es el cabrón? ¡Eh! Necesito que cocalices. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. ¿Qué quiero tener? ¡Vamos, Dios mío! Gracias.